saludos que tal bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de noticias 100 fuego a fuego net bueno mi gente estamos en tiempos de campaña y ellos lo saben pero lo que se les olvida es que hay personas que no cogen esa y se la cantan en su propia cara esta es la situación que se vivió en el día de hoy en el municipio de nizao el cual está ubicado en la provincia peravia o como todos les conocemos la provincia vaní en dicho lugar un hombre protagonizó una escena bochornosa en donde el alcalde actual y candidato del partido revolucionario moderno prm eliazar guerrero se encontraba entregando fundas de raciones alimenticias atrás el paso de la tormenta franklin esto que verán a continuación fue lo que pasó cuando el hombre le reclamó al político sobre algunas situaciones que se habían presentado en el sector veamos un poco de los de la gente que no es un puerto lo que se quiere es el suelo porque no es el suelo también es el marido más tiempo aquí con funditas más de sube el pueblo no es el que está aquí el pueblo no es una fundita ustedes porque son a la 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 lo que tiene que resolver lo que afecta allí que tienen ciclos pidiendo a ellos y no lo resuelven como ustedes ya no ha fuertes este camino ya no ha fuertes el barrio ayer No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.